Bienvenidos y bienvenidas al Seminario sobre Financiación y Atención y Educación de la Primera Infancia. Soy Mercedes Mayor Lasalle, Presidenta Mundial de la UMEB. Hoy me encuentro en el interior de Argentina, en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde dos horas voy a estar participando por dos horas de un taller junto a UNICEF y al gobierno de la provincia de Entre Ríos. Como saben, este año, la Semana de Acción Mundial para la Educación, es de invertir en un mundo justo, descolonizar la financiación de la educación ya. Y se lanzó para garantizar que todas las coaliciones y miembros de la CME puedan reunirse en torno a este tema con el mandato de impulsar el aumento de financiación para una educación mejor, más equitativa y de calidad. La UMEB, como miembro de la Campaña Mundial para la Educación, ha participado activamente en la Semana de SAME 2023, subrayando la importancia de la inversión pública en AEPI para todos los estados. El concepto de descolonización es es esencial para comprender el problema de la financiación de la educación al que se enfrentan muchos países. Implica cambiar la dinámica de poder entre los gobiernos nacionales y los donantes, prestamistas e instituciones financieras. La descolonización es un concepto nuevo en el ámbito educativo, por lo tanto, por lo menos para nosotros, y es necesario explorarlo y apropiárselo para desarrollar incidencia política basada en un diagnóstico profundo y centrada en remover los obstáculos que impiden una EPI inclusiva, equitativa y de calidad para todos los niños y niñas hasta los ocho años. La nueva agenda política nos da grandes oportunidades para avanzar en la realización de los derechos de la primera infancia. En este sentido, la Cumbre Transformar la Educación, convocada en septiembre de 2022, en respuesta a la crisis mundial de educación, nos dio una oportunidad única para elevar la educación a la cima de las agendas mundiales, movilizar la acción, la solidaridad y soluciones para recuperar las pérdidas relacionadas con la pandemia, la violencia de las guerras, crisis económicas y así sembrar las semillas para transformar la educación en un mundo que cambia tan rápidamente. Por esto, en este año de la SAME, hace un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para tomar acciones concretas en favor de la financiación de la educación, tal como se establece en el llamamiento a la acción para la financiación de la TES. Asimismo, tras la Conferencia Mundial de la EPI 2022 y la declaración de Tashkent, los Estados miembros se han comprometido con la financiación pública de la educación para aumentar la financiación de la EPI hasta un nivel suficiente para alcanzar la meta 4.2. De los ODS en particular, esforzándose para asignar al menos el 10% del gasto en educación a la educación preescolar y priorizar y reorientar el gasto público destinado a la EPI para centrarse en los más pobres y desfavorecidos. Para fortalecer nuestro trabajo de incidencia, desarrollamos este webinar compartiendo perspectivas, experiencias que reflejen conocimiento, diversidad y problemas de políticas públicas construidas en el mundo en relación con la EPI y el financiamiento con la participación de especialistas e investigadores de todas regiones del mundo. Quiero especialmente felicitar a nuestra invitada, María Ron Balcera, que va a ser la ponente principal de este webinar, y también a las vicepresidentas regionales de OMEP que se entusiasmaron con participar y con la propuesta de aportar sus conocimientos, puntos de vista y experiencias en el territorio. Las cinco vicepresidentas trabajan incansablemente para realizar los objetivos del plan estratégico de la OMEP y contribuir y garantizar los derechos de atención, educación y infancia como OMEP lo viene haciendo hace 75 años. Bien, me complace presentar a nuestra querida colega y activista, la doctora María Ron Balcera. María ha trabajado durante los últimos 15 años sobre el derecho de la educación y la privatización de la justicia fiscal. Actualmente es la directora de programas como el CESER y hace poco ha sido coordinadora de la alianza TEX-ED y asesora política sobre justicia fiscal en Action Aid International. Ha dirigido investigaciones sobre fiscalidad y educación en varios países para el proyecto y sobre financiación, privatización de la educación para otros proyectos multinacionales de Action Aid. María también es profesora asociada de la Universidad de Londres. Anteriormente trabajó para el proyecto de Derechos de la Educación, Guardia de Desarrollo Humanos y universidades de Rhodehampton y Bielfeld. También ha trabajado como consultora para la CLADE y para la campaña mundial para la educación. Así que María, te doy la palabra. Bien, gracias Mercedes por invitarme y gracias a todos por los que han estado trabajando en este área de la educación primaria. El cuidado y la educación. Como ha dicho Mercedes, actualmente soy la directora de programas del CESER y voy a hablar sobre cómo financiar la educación primaria. Esto no es algo en necesidad que quieran ver. No voy a mencionar esto porque Mercedes lo ha hecho, pero para aquellos que están trabajando en AEPI y financiación, voy a decir que es una de las áreas más importantes de oportunidad. Hay muchas investigaciones que muestran que es de las mejores inversiones en educación porque tiene la tasa más alta de retorno. Pero esto es una cuestión de derechos, el derecho a la educación. Esto no solamente es bueno para los niños, sino que promueve la igualdad de género. Cuando tenemos una buena AEPI, nos está dando más tiempo a las madres para que puedan hacer otras cosas. Por lo tanto, también es importante para la igualdad. Pero hasta cuando sea la mejor inversión y es una mejor forma de igualar a las familias de menores ingresos, vemos que la participación en la AEPI solamente es del 61% a modo global. Y esto es aún peor en los países de ingreso bajo, con el 20%. Vemos que uno de cada cuatro niños bajo menos de cinco años nunca han tenido ningún tipo de educación preprimaria. Son 33 millones de niños actualmente. Que solo el 22% de los países ha hecho obligatoria la educación preprimaria con por lo menos un año de educación preprimaria gratuita. Y esto no es suficiente. Parte del programa es sobre falta de maestros y proveedores preprimaria. Y se espera hacer esto un derecho universal para el 2030. Por eso es importante ver el rol que cumplen cada maestro y los prestadores de servicio. Bien, la declaración de Tashkent, como decía Mercedes, de noviembre de 2022, en ello, los países se comprometieron a invertir por lo menos 10% del gasto en educación a educación preprimaria. La declaración también se comprometió para asegurarse de que los salarios y las condiciones de trabajo estén a la par de aquellas de los maestros y maestras de educación primaria. Y reafirmaron su compromiso para garantizar por lo menos un año de educación preprimaria gratuita en línea con los ODS-4. Sin embargo, lo que vemos a medio global es que solamente el 6% del financiamiento de la educación va a EPI. y es mucho más bajo en los países de ingresos medios o bajos, que allí es solamente el 2%. ¿Qué podemos hacer para expandirle el financiamiento a la educación? Porque no es solamente un problema para la EPI, sino un problema en general. Tenemos que aumentar los cuatro S's de la financiación. La porción del presupuesto, cuánto presupuesto nacional y del PBI va a la educación, lo que es el tamaño completo o el total del ingreso que el gobierno gasta. Esto vamos a estar hablando un poco sobre cómo recolectar impuestos y la sensibilidad del presupuesto que tenga una criteria y el escrutinio también para lo que va a cada parte y cómo está planeado. Bien, vamos a ver las cuatro S's con ustedes. Proporción del presupuesto. Bien, creo que por ahí los que trabajamos en financiamiento de la educación conocemos tiene que ver con el presupuesto total que se gasta en educación. Esto nos indica cuánto del presupuesto nacional va a la educación, que debería ser un mínimo del 20%, aunque vemos que el promedio global es menor desde el COVID. y también tenemos lo que es PBI. La recomendación es que el 6% del PBI se vaya destinado a la educación. La recomendación es de 4% al 6% como mínimo, ¿no? Pero 4% tiene que ver con países de renta alta y entre más para los países de menos renta. Bien, espero que puedan ver esto. Le puedo hacer un poco de zoom si necesitan. Cuando dijimos que el mínimo de gasto en educación debe ser por lo menos el 15%, y esto es más para países más de renta alta o más del 20% para países de renta media, con un mínimo del 4% del PBI, podemos ver cuántos países hay. Hay algunos cases, Salomon Islands, Sierra León, Tunisia. Vemos algunos que están del otro lado con menos del 15% y menos del 4% del PBI. Vemos a Nigeria, Sudán del Sur, Líbano, Angola, Uganda, Singapur. y esto trae un problema porque cuando los países no llegan a esa porción mínima, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Hasta los niños no van a la escuela, se les niega el derecho a la educación o las familias tienen que pagar por esto. ahora existe este mito que también la ODA está pagando por la educación que solamente representa el 3% del gasto total de la educación. Sin embargo, representan una cantidad más grande en lo que es la toma de decisiones en este proceso. Tienen un rol más importante y esto es parte en lo que estamos tratando de generar conciencia en decolonizar la financiación en la educación. Este 13% representa el 97% de los procesos de toma de decisiones en los países de renta baja y que esto tiene que aumentar. Creo que lo que nos dice este gráfico es que en los países de renta baja vemos que los donantes representan una parte más grande del financiamiento cuando los que están tomando toda la carga son las familias. Vemos que en el 30% y 39% de países de renta baja. Por lo tanto estos son los que están pagando más por la educación. Esta es la forma más regresiva de financiar la educación. Aunque sea en parte del Banco Monetario Internacional esto nos dice que las familias son las que más están pagando y que esto no debe pagarse esto debe ser gratuito. ¿Cómo podemos lograr de esto una realidad? Esto es ir más allá de la parte de educación que se aloca a educación. Porque de hecho no es competir con otros servicios como salud, sanidad, porque tenemos que aumentar el tamaño del presupuesto en general. ingresamos de forma progresiva el PBI y también el presupuesto nacional. ¿Cómo vamos a adaptarnos? Vemos aquí en este gráfico que los países de renta baja tienen un ratio muy bajo de impuesto a PBI un 11,5%. Si vemos a Piketty el economista francés vemos que estos países no pueden realmente tener un contraste social y de servicios públicos. Debería ser por lo menos el 20% y solamente es el caso para la ODS sino de cada uno y de cada país. hay mucho que decir sobre cómo se recolectan los impuestos a forma global y si vemos las regiones vemos aquí que Asia la región de Asia del Sur es el que menos impuestos recolecta y la Unión Europea la que más con el 37%. Bien voy a pasar por las diapositivas rápida porque quiero cubrir lo más que pueda cómo podemos ver esto de impuesto a PBI si escuchan al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional tenemos parte la parte de consumo y estos son impuestos indirectos que estamos pagando son regresivos porque queremos ver que los que tengan más dinero paguen más como porcentaje de sus ingresos de su riqueza pero este no es el caso porque es muy fácil subir este índice pero entonces los pobres pagan más de su ingreso como se puede ver también en estos gráficos y en las imágenes lo que queremos aumentar es el impuesto progresivo para poner un mínimo global un impuesto corporativo mínimo que sea el 25% pero lo ha bajado al 15% y aunque tiene un mínimo esto es un peligro porque realmente es mucho más bajo de lo que tienen otros países por ejemplo en África y esto es algo con lo que tenemos que por lo que tenemos que pelear y que también o algunos lo llaman inclusivo pero no es inclusivo para nada por lo tanto hay que mantener los esfuerzos multilaterales en lo que es Naciones Unidas etcétera ya que vamos a pasar tiempo hablando sobre impuestos bien lo que es impuestos obviamente es en propiedad también aquellos que van con los ingresos son los que menos tienen en porciones vemos que las empresas están haciendo muchísimas ganancias y están pagando muchísimos pocos impuestos por lo tanto por lo general los impuestos directos por ejemplo en empresas tienden a ser más progresivos y los indirectos como por ejemplo aquellos como de ventas tienden a ser más regresivos bien ¿por qué está esto tan importante? porque el abuso global mundial de impuestos suele ser 483 mil millones de dólares al año esto es más que suficiente para darle fondos a la educación a la EPI y a los ODS por lo tanto por esto es que es importante no hay que ser impuestos en impuestos cuando hablamos de justicia de impuestos no nos toca la parte de justicia esto es lo que trato de explicarles bien no estamos juntando lo suficiente en impuestos para pagar por los servicios públicos educación y la deuda sigue creciendo pedimos más y más dinero ya sea del Banco Mundial del Fondo Monetario y siempre desprioritamos los pagos y vemos que las tasas de interés suben que suben y es todo sobre pagar la deuda y de reducir la inflación bueno esto está mal lo que vemos es que los países están gastando mucho más en pagar deudas que lo que invierten en educación y esto lleva a exclusión masiva de los niños que no pueden tener el derecho a la educación y esto es lo mismo para otros servicios y al mismo momento quieren privatizar en lugar de ser un derecho se está siendo un privilegio o un desafío y esto es algo a lo cual tenemos que oponernos por eso tenemos que imponer justicia financiera y esto es bueno para recordar por qué es importante hablamos de las cuatro R's bien cómo juntar ingresos en servicios públicos de redistribución para disminuir las inequidades que sean verticales y horizontales los que tengan más paguen más como parte de la redistribución el reprecio para limitar el consumo de tabaco emisiones de carbono y tener en cuenta esta inflación que es promovida por la inversión en el dinero y tal vez lo más importante de las cuatro es la representación fortalecer ese contrato social crear unas democracias saludables que haya una confianza en el gobierno y que esté ligada a una calidad más alta sobre representación política y sobre el gobierno porque uno está rompiendo el contrato con los impuestos pero no solamente hablar del tamaño sino sobre la sensibilidad aumentar la sensibilidad porque la sensibilidad del presupuesto es como se debe hacer con un criterio equitativo incluir a los grupos más marginalizados como los niños con discapacidades con recursos adecuados para poder igualar el terreno y disminuir las inequidades ya preestablecidas cuando tenemos desigualdad en la educación tendríamos que tener igualdad para que todos tengan el apoyo necesario y por último la última S es el escrutinio en el presupuesto por lo tanto lo que les pido es que presten más atención a todos los niveles que participen en los procesos de presupuesto en todos los niveles desde maestros maestras padres en la escuela autoridades locales a todos niveles y que puedan entender de que podemos producir esta transformación en la educación para los niños y voy a dejar el link en el chat espero que no me haya tomado mucho tiempo gracias Mercedes muchísimas gracias es muy interesante la presentación por la claridad de los conceptos ver las cuatro S las cuatro R y vamos a a poder repetir este video de este webinar para poder entender mejor todos los conceptos obviamente vamos a descargar y compartir todo esto así que muchísimas gracias por esta presentación María y ahora vamos a escuchar los comentarios de nuestras apreciadas vicepresidentas que componen el Comité Ejecutivo Mundial en primer lugar vamos a escuchar a la vicepresidenta de la región Asia Pacífico Sandy Wong que es profesora de primera infancia y codirectora del Centro de Investigación en Educación Infantil en la Universidad Macquire e investigadora de Good Start Early Learning en Australia Sandy lleva a cabo investigaciones en colaboración con académicos organizaciones y profesionales de la primera infancia como con gobiernos prácticas de la infancia mano de obra y cuestiones relacionadas con el bienestar de los educadores Sandy te doy la palabra por cinco minutos gracias bien gracias como dije sí soy vicepresidenta de la región de Asia Pacífico tuvimos la reunión en el lunes quiero compartir mis notas sí le comenté a las otras vicepresidentas que iba a hablar y tengo su apoyo María realmente me 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 shockeó esta cifra de miles de millones de dólares y si todos somos consultores de impuestos tal vez podamos resolver este problema sobre los pocos fondos que se destinan a la educación primaria de lo que quiero hablar el día de hoy tiene que ver con otro tema en términos de igualdad y acceso y uno de los desafíos que tenemos aquí en Asia Pacífico es la diversidad de nuestra región y esta incluye diversidad de riqueza tenemos países con mucho dinero como Japón Australia Nueva Zelanda Singapur y Corea del Sur pero tenemos naciones pobres como las islas del Pacífico y etcétera somos muy diversos en cultura en el idioma y en religiones por lo tanto países que son budistas cristianos islámicos y esto significa que los énfasis y los enfoques filosóficos de la EPI varían de un país al otro y dentro de un mismo país y está especialmente relacionada con los puntos de vista sobre el papel de la mujer en la ciudad y en geografía también por ejemplo algunas zonas en Australia los cientos de kilómetros están están mal ubicados y en otros servicios por ejemplo tenemos servicios de EPI que se encuentran en los edificios de oficinas de las ciudades diversidad en términos también del impacto del cambio climático algunas regiones de la ciudad se encuentran bajo una amenaza existencial por lo que su capacidad para centrarse en la EPI puede verse limitada también varía en el tamaño de las naciones y en sus estructuras políticas países con enormes poblaciones ligadas a sus ciudades como Japón Corea y naciones pequeñas como Singapur tenemos democracias reinos países comunistas y algunos bajo control militar todos estos factores influyen en el posicionamiento de la EPI dentro de las estructuras políticas y muchos de los países de la región viven bajo lo que es descolonización bien capacidad para proporcionar a EPI en nuestra región cambia en quien da los servicios para educación primaria por ejemplo en Australia tenemos una economía mixta con la mayoría de los servicios de propiedad privada pero en Japón la mayoría las presta el Estado tenemos diversidad en calidad algunos países cuentan con marcos de calidad y planes de estudio para la primera infancia y otros no también en acceso a servicios de la EPI subvencionados y en otros la educación antes de la escuela está disponible y en otros no y luego por ejemplo en Singapur hay más del 98% de asistencia en educación primicial como por ejemplo en Timor Oriental menos del 20% y hay algunos que por ejemplo países como en Timor Leste muchos niños son retenidos en el jardín de infancia o el primer año de escolarización porque no están preparados para pasar al curso siguiente y esto hace que el flujo sea más grande y que las familias también experimenten este costo ya que el sistema lo tienes que retener a los niños más tiempo y la disponibilidad de educadores cualificados esto es un reto para la mayoría de los países y en algunos países no hay educadores cualificados en conjunto estos factores influyen en la forma en que se concibe y se ofrece la EPI no tenemos la suficiente información sobre cada región y necesitamos estos datos para crear un enfoque más integral al financiamiento de la educación primaria en nuestra región mientras todos los países en esta región deben tener disponibilidad tenemos que entender la diversidad y las implicaciones para entender la educación primaria en específico en algunas regiones para que no afecte tanto gracias bien gracias por su trabajo y su contribución y perspectiva tenemos colegas de Argentina Australia Canadá Rusia Nueva Zelanda Ecuador México Suecia Japón Nigeria Kenia Turquía Croacia Perú España y Paraguay creo que no me olvidé de nadie pero si me olvidé por favor mándenlo en el chat muchas gracias ahora vamos a continuar con la presentación de la vicepresidenta de la región latinoamericana decir López de Maturana Luna es educadora de párvulos magister en administración educacional y doctora en educación actualmente es docente de la universidad de la serena y ha asumido la vicepresidencia de OMEP para América Latina ha servido como vicepresidenta ejecutiva de la junta de jardines de infantes de Chile y ha hecho numerosos trabajos sobre este área fue partícipe de trabajos con organizaciones sin fines de lucro entre otros deciré decedemos la palabra por favor deciré muchas gracias Mercedes y un saludo a todos a todos quienes están hoy aquí y gracias también a quienes han antecedido la palabra porque han mostrado una realidad absolutamente compartida yo hoy me quiero enfocar en lo que ha sido la ruta y cómo hemos remarcado la ruta en Latinoamérica para el trabajo que tenemos que realizar y en este sentido decir que el marco del plan estratégico de OMEP parte relevando los ejes centrales de su visión y aunque parezca repetido creo que es importante decir que ha establecido una ruta ineludible para que las acciones que desarrollemos pongan la urgencia necesaria en propiciar un mundo en el que todos los niños las niñas pequeñas sean respetados como ciudadanos desde el nacimiento y que gocen tal como dice el documento efectivamente de todos los derechos humanos consagrados en la convención de los derechos del niño trabajando y contribuyendo para que los estados y el conjunto de las sociedades cumplan con su compromiso de proporcionar una educación equitativa inclusiva y de calidad a todos los niños niñas en la primera infancia desde el nacimiento a los ocho años en nuestra región hemos tomado como faros iluminadores permanente el documento de la década de la primera infancia la declaración de los derechos del niño y algunas observaciones la declaración de Tashkent los compromisos con la agenda 2030 y los acuerdos de la campaña mundial por la educación para avanzar en el primer desafío sobre la financiación de la educación desde el principio la causa por los derechos humanos de la infancia deben ser puestas en el centro de las agendas políticas de todos los países para asumir enfrentar y superar los riesgos sufrimientos e injusticias que viven los más pequeños en la etapa fundacional de sus vidas tal como dice el documento de la de la década en este contexto nos hemos sumado como región a la campaña mundial planteando que contar con los recursos para garantizar el derecho pleno a la educación desde la primera infancia es vital es así como durante la última semana de mayo y los primeros días de junio nos abocamos a participar activamente en la semana de acción mundial con la educación cuyo tema central ha sido el financiamiento de la educación relevando aquellos sentidos profundos que la desigualdad que existe en este aspecto radica entre otras cosas en la colonización del presupuesto que se presenta como un tema solo de especialistas y de expertos dejando cualquier otra instancia ciudadana fuera de la discusión tal como se ha señalado en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y la clave los presupuestos son documentos políticos que muestran las prioridades de los estados lo que no está sencillamente no se encuentra priorizado en el gasto público y lo que no está priorizado en el gasto público carece de importancia la idea entonces para nosotros es trabajar porque el financiamiento propenda a generar un sistema inclusivo y transformador transparente que reconozca que reconocer y participar de la distribución de los presupuestos es un aspecto muy importante para erradicar las lógicas coloniales de distribución de los recursos como un dato más de todos los que las investigaciones y seguimientos realizados en la región han presentado podemos mencionar que la desigualdad que existe entre los países que más invierten en latinoamérica con aquel que invierten los países de menos ingresos de la OVDE es enorme es tres veces más o tres veces menos depende de donde lo miremos y la desigualdad entre países de la misma región también por ejemplo cuando Costa Rica invierte cinco mil seiscientos setenta y seis dólares por persona heredad escolar en Guatemala solo seiscientos sesenta y dos dólares un diez por ciento situación que se agrava cuando ponemos el ojo y el foco en el grupo etario de cero a tres años durante la SAME nos movilizamos de manera potente y articulada para alzar y relevar nuestras voces y exigir este derecho a los tomadores de decisiones autoridades actores estatales no estatales de carácter local nacional e internacional medios de comunicación redes sociales y comunidad en general entre las acciones desarrolladas podemos mencionar que se generó una semana preparatoria a la SAME donde se compartieron materiales de comunicación educativa incorporando contenidos propios de la OMEP con énfasis en la primera infancia y también con el mensaje universal que decía financiamiento justo para educar desde el principio estos mensajes estarán circulando en las redes por todo el mes de junio lo importante de la estrategia es que todos los comités nacionales y la red de organizaciones que participan con OMEP lanzan cada día y al mismo tiempo los mensajes los pregoneros videos etcétera en las distintas redes sociales generando un gran llamado de atención también se compartió el documento de la década de la primera infancia de manera personalizada a los decidores políticos estratégicos y con incidencia en la primera infancia se creó se creó un video colectivo de autoridades de la OMEP y de clave respecto del asamen y las temáticas de financiación de la educación y la información contenida en el documento de la década se finalizó con un evento virtual internacional cuyo nombre es invirtiendo en un mundo más justo con la descolonización del financiamiento de la educación desde el principio ya todo ello con el propósito de poner en la agenda pública el objetivo de sensibilizar generar conciencia e impulsar el desarrollo de políticas globales y de fuerte impacto social con una perspectiva de justicia fiscal que priorice los cuidados y educación de la primera infancia todas aquellas actividades están en las redes y también las podemos compartir muchas gracias gracias a ti muchas gracias deciré gracias deciré estamos muy agradecidos por tu visión en este tema y por todas las acciones que has emprendido en nuestra región latinoamérica muchas gracias a continuación vamos a cederle la palabra a nuestra querida colega Marie Jolicoor bonjour Marie en este momento Marie está apoyando el trabajo de nuestra presidenta de norteamérica y el caribe Christian Bourdad Simpson que está de licencia médica Marie no te voy a ceder la palabra aún te voy a presentar perdón bueno Marie Jolicoor ha sido profesora universitaria de educación infantil durante 25 años y antes fue educadora y directora en una guardería durante 10 años tiene un máster en educación tecnológica y ahora estudia para ser orientadora en educación para el desarrollo sostenible su trabajo con OMEP Canadá comenzó en el 2015 justo antes de la asamblea mundial de Corea y desde entonces ha asistido a todos los años como ponente o representante de Canadá en cada conferencia que hemos tenido gracias Marie ahora sí te cedo la palabra muchas gracias hola a todos hoy estoy en representación de OMEP norteamérica y el caribe sobre para hablar sobre la situación económica y financiera respecto de la AEP y también quizás de la educación en general bueno como se imaginarán Haití en este momento tiene una situación socioeconómica y política en la cual las escuelas ONGs y las organizaciones de AEP no tienen dinero y no tienen tampoco los recursos básicos para apoyar las necesidades de muchos niños la presidenta de OMEP Haití Madame Udicourt dice que muchas regiones prosperan pero bueno en general hay temas muy urgentes que necesitan de nuestra atención porque hay muy poco dinero invertido y también muy poco dinero disponible en una breve entrevista al ministro de educación se afirmó que en Haití la situación para los estudiantes es muy difícil no solo los días en los que tienen clases sino también en temas de seguridad el 5% de las escuelas en Haití están cerradas ahora pasemos a Canadá en Norteamérica esta situación es diferente me gustó cuando hablamos de la diversidad antes porque creo que describe bastante bien la situación en Canadá porque todo varía de un punto a otro sin embargo bueno Canadá tiene desafíos en cuanto a presupuesto acciones sociales y voluntad política en Canadá las ONGs no reciben demasiado dinero hay muchos niños que dependen de la financiación privada y por lo general las inversiones provienen de fuentes privadas en este país se satisfacen las necesidades de los niños casi en todo el país en el 2018 y 2019 dos tercios de los niños de 0 a 5 años estaban en el jardín de infantes o en preescolar habiendo dicho esto dado que las provincias son autónomas en este tema la asistencia a la escuela varía de un 78% en Quebec al 37% en Nunavut hablando de las comunidades algunas que están más alejadas de las grandes ciudades necesitan más apoyo para preservar y velar por los derechos de los niños por el otro lado hay algunas ciudades muy grandes que están llenas de muchas familias que necesitan ayuda en Quebec hemos creado un ministerio exclusivamente dedicado a las familias y a la AEPI y desde su implementación la red ha permitido que más de 75.000 mujeres accedieran a trabajos de tiempo completo en marzo del 2020 253.000 puestos fueron abiertos para la educación de los niños en 2023 estamos necesitando todavía 55.000 el proceso de hacer disponibles estos nuevos servicios aún continúa algo importante es que hay una gran diferencia en cuanto al presupuesto del sector privado y el sector público en Quebec en este momento los servicios públicos en Quebec representan solo un tercio entonces tenemos que motivar a los jardines de infantes privados a que pasen a brindar servicios públicos en 2018 en 2018 y 2019 el gobierno de Quebec invirtió 2370 millones para sus programas de jardín de infantes bueno no hay una organización canadiense de AEPI porque las provincias como dije son autónomas entonces pueden decidir el grado de accesibilidad las leyes provinciales la asequibilidad la capacitación de los educadores y bueno otra gama de servicios entonces el gobierno federal ha visto los resultados en Quebec y emprendió acciones al colaborar con otras provincias por ejemplo transfirieron fondos o sostuvieron las redes que ya estaban puestas en práctica en 2017 se adoptó el marco multilateral de aprendizaje temprano y cuidado infantil y se invirtieron más de 1200 millones de dólares en tres años en julio del 2020 se brindó una financiación de 625 millones para las provincias y territorios también hay subsidios para los padres hay disminución de impuestos para los costos de los jardines de infantes hay licencias de maternidad paternidad entre otros es difícil financiar a los trabajadores y proveedores de la EPI estos salarios varían de 22 mil dólares y 55 mil al año según el tipo de jardín de infantes las provincias y las horas trabajadas ahora voy a pasar a hablar de los Estados Unidos como en Canadá este país tiene distintos modelos de servicios de AEPI tiene jardines de infantes educación preescolar la mayoría son privados y también hay programas de AEPI que quieren cubrir toda la nación perdón te queda un minuto ok gracias bueno entonces si me queda un minuto voy a decirles que el 75% de los niños en Estados Unidos van al jardín o al preescolar el 60% va en tiempo completo y los padres pagan entre 4 mil y 12 mil por la educación de sus hijos eso es demasiado y necesitamos reducir esta cifra hay un informe que dice que en el 2021 el departamento del tesoro dijo que el sector de educación es un sector que tiene una sub financiación voy a darles más datos hay 2 millones 200 mil profesionales que trabajan a diario en estos servicios en 2017 el salario de estas personas estaba alrededor de los 22 mil dólares el 15% de los proveedores de AEPI están mal pagos respecto de la financiación de las ONGs también no están bien financiadas así que bueno les agradezco por su tiempo y en especial por su interés en la AEPI muchas gracias Marie es realmente muy importante lo que has dicho para entender lo que está ocurriendo en lo que es la financiación de la AEPI bueno siguiendo rápidamente con nuestro programa le presento a la vicepresidenta de la región africana Niamike Kiana es licenciada en estadística con matemáticas por la universidad de Ghana y tiene un EMBA en gestión empresarial por la escuela de negocios de la universidad de Ghana es una profesional de seguros cualificada y está asociada al Chartered Insurance Institute del Reino Unido ahora es educadora de la primera infancia cualificada por su pasión por dar a los niños una base sólida antes de que entren a la escuela básica es propietaria de Willow Trees Children's Center está casada tiene tres hijos y siete nietos le cedemos la palabra entonces a Niamike mil gracias Mercedes hola a todos quisiera compartirles mis reflexiones sobre los desafíos de la financiación en África de la EPI la declaración de Tashkent y sus compromisos buscan hacerle frente a los varios desafíos de la EPI a nivel global incluyendo los desafíos en cuanto a las finanzas hay algunos desafíos que afectan la educación de la primera infancia en África y son los siguientes primero hay una financiación insuficiente que afecta a muchos países como Angola Burkina Faso Camerún Ghana Kenya Liberia Mauricio Nigeria Sierra Leona y Tanzania vemos que hay muchos países de África que no tienen los recursos financieros adecuados para respaldar los programas de educación infantil esta financiación insuficiente resulta en un acceso limitado a la educación de calidad una infraestructura inadecuada y recursos y materiales de aprendizaje insuficientes también en segundo lugar tenemos una distribución desigual de fondos vemos que incluso cuando los fondos están disponibles puede que la distribución de dichos recursos entre regiones o comunidades sea desigual esto lleva a disparidades en el acceso y la calidad de la educación de la primera infancia en tercer lugar tenemos gasto público limitado hay algunos países que tienen dificultades con la baja inversión en la educación de la primera infancia la financiación o el gasto público mejor dicho insuficiente puede impedir la expansión y la mejora de los programas educativos de la primera infancia como consecuencia hay instalaciones inadecuadas una escasez de proveedores de la EPI calificados y una falta de programas de apoyo integrales en cuarto lugar notamos una dependencia de ayuda extranjera hay muchos países africanos que dependen mucho de la ayuda extranjera o de donaciones para respaldar sus iniciativas de educación de la primera infancia esta dependencia puede crear desafíos ya que es inestable impredecible e insuficiente a la larga para satisfacer las necesidades del sector en quinto lugar hay un problema con la asequibilidad de la educación de la primera infancia para las familias la oradora anterior hablaba del hecho de que la EPI suele estar fundada por el sector privado entonces el costo puede ser una barrera muy importante para las familias en especial en los países que tienen altos índices de pobreza la asequibilidad limitada puede prevenir que los o evitar que los padres matriculen a los niños en la escuela y por lo tanto que estos niños reciban una EPI de calidad en conclusión hacerle frente a estos desafíos financieros requiere de un esfuerzo unido de gobiernos hacedores de políticas partes interesadas y de la comunidad internacional la declaración de Tashkent es muy importante para este objetivo porque busca fomentar mayor inversión mayores reformas políticas y una colaboración que nos permita hacerle frente a estas barreras financieras en África muchas gracias querida Niamike sin duda tenemos grandes desafíos en el camino en cuanto a la calidad de la EPI en la región bueno nuestra última presentación estará a cargo de Adriana Vigit Zednik que es vicepresidenta de la región europea de OMEP es una región muy importante para nosotros porque tenemos mucho contacto con esta región y Adriana es profesora ayudante de la facultad de formación del profesorado de la universidad de Zagreb trabajó como maestra de guardería durante 20 años también es autora de varios artículos científicos y ha participado en varias conferencias científicas y es fundadora perdón Adriana de Criesnica lo estoy pronunciando bien de la asociación de educadores de Criesnica de la que fue presidenta y ahora es vicepresidenta de la OMEP para la región europea antes de cederle la palabra debo decir que no mencioné que tenemos a nuestro colega de Pakistán en el chat que está participando tenemos colegas de Colombia y de la República Democrática del Congo muchas gracias ahora sí Adriana te cedemos la palabra muchas gracias Mercedes por la presentación bueno ven mi pantalla así perfecto hola desde Europa como podrán ver Europa tiene 44 países y cuatro territorios de ultramar por lo tanto hay muchas partes diferentes en lo que es la educación de la primera infancia entonces como la región tenemos 26 comités nacionales y dos comités más en adición a estos que mencioné como dijeron las oradoras anteriormente todos de algún modo somos distintos pero iguales no y cuando hablamos de la financiación lo que yo creo es que la financiación y el gasto público y las políticas públicas están también deficientes en nuestro caso en Europa la situación es que hay muchos países que están en mucha proximidad entonces es muy fácil moverse por Europa y pasar de un país a otro no obstante esto las políticas públicas difieren mucho y todo esto influye en la financiación de la EPI entonces que es similar entre todos tenemos tres principales maneras de financiar porque la mayoría de los países de Europa dependen de esta financiación entonces la primera viene del sector público estos son presupuestos nacionales entonces según el presupuesto de un país de Europa ahí está la cantina de dinero que recibe el sistema de AEPI perdón Adriana no estamos cambiando las diapositivas está siempre la misma a ver vamos a intentar proyectar la pantalla de vuelta un momento siempre hay un problema técnico ¿no? bueno ahora espero que lo vean bien bueno continuando cuando hablamos de los aportes de los padres hay muchas diferencias también depende de si los padres son más o menos pobres si tienen problemas económicos si están ubicados geográficamente lejos de las ciudades todas estas variables juegan un rol por lo general hay iniciativas o proyectos específicos que le dedicamos a la EPI tenemos por ejemplo proyectos de la Unión Europea que nos ayudan a financiar la EPI sin embargo como dije la situación no es la misma para todos los países y mucho menos para todos los niños bueno como dije si bien estamos muy cerca entre nosotros en Europa geográficamente hablando tenemos muchas diferencias una es el personal de la EPI por ejemplo depende de los propietarios de los centros educativos tenemos personal calificado y personal no calificado esto esto se ve reflejado en sus salarios y la financiación como dije difiere bastante también hay muchos abordajes distintos en cuanto a la EPI tenemos el sistema Montessori por ejemplo que usa materiales muy caros y también tenemos a veces como recurso la naturaleza misma por ejemplo hay jardines infantes en bosques esto es bastante común en Europa y ahí el gasto público difiere bastante depende como dije de la región incluso dentro de una región podemos notar diferencias bastante evidentes lo bueno de vivir en Europa es que como saben la Unión Europea estableció centros de AEPI de calidad y los fijó en un lugar prioritario en su agenda política por lo tanto requieren que tengamos un acceso universal a la EPI y que respetemos ciertos estándares de calidad que la EPI sea asequible a todos los niños y a las familias de Europa y están velando porque haya beneficios económicos de largo plazo como saben la matriculación de los niños de que entran a la educación primaria obligatoria está entre el 40 y el 100% en Europa lo cual muestra una diferencia una variedad muy importante en promedio en cada país esta tasa de matriculación está en el 80% hay países en Europa que tienen un 40% de matriculación y estos son países como Macedonia países más pobres que tienen presupuestos inferiores como dije un ejemplo es Macedonia entonces según la situación de cada país todo esto va a variar ¿sí? bueno y algo que no sé si ustedes saben que viene ocurriendo con la EPI es bueno como saben hemos tenido la pandemia y esto influyó en la EPI pero en Europa en este momento estamos en guerra y tenemos también terremotos que tienen consecuencias devastadoras en la financiación no solo de la primera infancia sino de la educación en general quizás ustedes no lo piensan de esta manera pero en Europa tenemos una crisis económica muy profunda y en consecuencia todo esto va a repercutir en la EPI tenemos más dinero para algunas cuestiones y menos para la educación de la primera infancia por lo tanto este es un desafío que enfrentamos en Europa y creo que si comparamos nuestra región con otras podríamos decir que por suerte tenemos más riqueza o un acceso más fácil a la educación de la primera infancia pero hay que recordar que cada región es única depende de donde uno vive cuánto dinero necesita y cuánto dinero recibe la educación de la primera infancia por lo que todavía tenemos un largo camino que recorrer para garantizar que cada niño y niña en el planeta tenga acceso a la educación de la primera infancia asequible y de calidad muchas gracias Adriana gracias por tu participación y realmente ella hacía hincapié en que cada región tiene esta fragmentación y esta brecha entre la calidad a lo largo de un país y comparándolo con otros muchas gracias Adriana y muchas gracias a todos por su participación como verán las iniciativas de la semana de acción mundial por la educación no terminan aquí además de los compromisos que hicimos en Tashkent perdón hay un ruido sí y el trabajo que debemos hacer en el movimiento de transformación de la educación el crecimiento y fortalecimiento de nuestra habilidad colectiva de incidir en el cambio es la piedra angular de nuestro trabajo de incidencia presionar a los gobiernos para desarrollar políticas públicas y medidas que contribuyan a la realización del derecho humano a la educación es nuestro objetivo principal único y fundamental esta acción debe estar respaldada con el conocimiento y la ética de nuestro trabajo nuestra acción está haciendo honor a su carácter consultivo especial con las Naciones Unidas y su alianza oficial con la Unesco para impulsar la visibilidad de la EPI dentro de todos los proyectos de la Unesco desde OMEP valoramos la solidaridad y la participación con redes importantes y con aliados clave para llevar a cabo nuestro trabajo y alcanzar nuestros objetivos estamos muy agradecidos con la campaña global de la educación CLADE Right to Education Initiative Human Rights Watch Tax Ed entre otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en conjunto en esta sesión que ha sido tan enriquecedora hemos nuevamente insistido en el hecho de que la educación es un derecho no es un privilegio no es una mercancía ni una calidad ni una caridad es un derecho como dijo muy bien María la financiación tiene que venir de la movilización de los recursos internos de cada estado a través de la fijación de impuestos progresiva para ponerle fin a la evasión de impuestos y obtener una justicia fiscal parte de esta financiación también puede ser respaldada gracias a la cooperación internacional pero siempre basada en el paradigma de los derechos humanos bueno para finalizar les transmito algunos avisos parroquiales no se olvidan de seguirnos en nuestras redes sociales en y visitar nuestro sitio web regularmente en nuestro canal de youtube OMEP World TV vamos a estar subiendo los videos de este seminario en los tres idiomas oficiales de la OMEP y también pueden encontrar los nueve seminarios anteriores que ya hemos subido en nuestro canal agradezco nuevamente a María Ron Balsera por esta excelente presentación y por supuesto a nuestras vicepresidentas regionales de OMEP que son fantásticas por sus enriquecedoras presentaciones también le doy las gracias a la secretaría y al equipo de comunicaciones de OMEP y a nuestros intérpretes que han hecho un enorme esfuerzo el día de hoy también le agradezco a todos ustedes colegas de todo el mundo que se han sumado a este webinario reflejando su compromiso su amor y su respeto así que realmente estoy fascinada y ha sido un enorme placer compartir este tiempo con ustedes muchas gracias y nos vemos pronto que tengan un buen día adiós gracias OMEP gracias thank you merci beaucoup merci merci tout le monde Gracias! Gracias! ¡Una alegría verle! Gracias! Gracias! Muchas gracias. Tenla una laudita. Hasta el día. Hasta el día. ¡Gracias! Gracias.